Les damos la más cordial bienvenida al espacio de Diálogos USB, el cual es liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales y producido por la Dirección de Servicios Multimedia. Quien les habla, María Gabriela Gómez, decana de Estudios Profesionales, tiene el inmenso gusto de presentar en esta oportunidad a la doctora Elia García, profesora del Departamento de Biología de Organismos de la Universidad Simón Bolívar, con quien estaremos conversando sobre la gestión del conocimiento. Bienvenida, profesora García. Gracias. ¿Qué es la gestión del conocimiento y cuáles son sus objetivos? Bueno, ese es un concepto que inicialmente se empleó para las empresas. Todas las organizaciones, en pro de aumentar su competitividad, quisieron hacer más visibles aquellas capacidades que tenían, cómo las podían transmitir, cómo podían ser vendidas al mundo exterior. Estamos hablando en un mundo de negocios. Sin embargo, al pasar de los años nos hemos dado cuenta que la gestión de conocimiento no solamente se está aplicando a las empresas, a las grandes empresas, sino que es un concepto que se puede aplicar también a las universidades, porque es llevar el conocimiento desde donde se genera hasta donde hace falta. Entonces, en ese concepto, ¿quién mejor que las universidades, grandes productores de conocimiento, para poder de alguna manera transmitirlo y acercar a ese sector fuera de la universidad, a ese conocimiento generado en ellas mismas? ¿Cuál es la relevancia que tiene la gestión del conocimiento en las instituciones educativas, principalmente en las universidades? ¿Cuáles son los aspectos que se han identificado y cómo ha sido la evolución en este sentido? Bueno, tal como te acabo de decir, el conocimiento es pilar fundamental de la universidad, de la función de la universidad. En la mayoría de las universidades, nuestra función investigadora sería generar conocimientos. Nuestra función docente es transmitir de alguna manera esos conocimientos. Y en este momento, la función de gestión sería administrar el conocimiento. Por lo tanto, las universidades, casi todas las universidades del mundo, se han puesto a la vanguardia y para ello han comenzado, de alguna forma diversas, a tener lo que se llama el portal del sistema de gestión del conocimiento. Ubiquémonos ahora en Venezuela. ¿Cuáles son los aspectos que han caracterizado la gestión del conocimiento en las universidades nacionales, tanto públicas como privadas? Bien, en Venezuela ya hay varias universidades que han comenzado ciertas actividades, que es lo que uno comienza cuando piensa en gestionar ese conocimiento. Por ejemplo, inicialmente la ULA, la Universidad de los Andes, comenzó con lo que se llama el repositorio institucional. Esa es una de las primeras etapas para un sistema de gestión de conocimiento. Tenemos que saber primero qué es lo que hay, dónde está y interconectarlo. Es decir, hay mucha información, pero la información está en islas. Lo que hace un sistema de gestión de conocimiento desde el punto de vista instrumental es conectarlo. Y la primera etapa, al menos la que recomiendan los expertos en esto, es comenzar por la recopilación de los documentos y ponerlos visibles. Y de ahí vienen los repositorios institucionales. En Venezuela el repositorio institucional ULA Saber lleva ya un buen tiempo. La Católica también tiene este Saber. La UNEYES ha comenzado con él. La Universidad Central también. La Metro. Y nosotros, en este momento, ya tenemos el nuestro, que se llama ESOPO, que es el repositorio institucional de la Universidad Simón Bolívar. Dentro de las universidades nacionales, la necesidad de un sistema de gestión de conocimiento, la hemos conversado muchas veces en el núcleo de decanos de investigación, el núcleo del CDSHT. ¿Por qué? Porque no solamente necesitamos vincular ese conocimiento dentro de las universidades, sino hacerlo visible al sector productivo del país. Y en pro de esa unión es que todas las universidades, de una u otra forma, han ido adelantando las diferentes etapas para llegar a montar los portales en la web del sistema de gestión de conocimiento. ¿Existe algún otro logro que la Universidad Simón Bolívar, en este sentido, esté desarrollando, además de ESOPO? Sí. La Universidad Simón Bolívar, cuando apareció la ley LOCTI, la Ley de Ciencia y Tecnología, en el 2007, se comenzó con un proyecto institucional que fue el sistema de gestión de conocimiento. Ese proyecto, en ese momento, fue liderizado por el gerente de FUNINDES, el profesor Marino González, y la profesora responsable del proyecto es la profesora De Laida Bellancini. Ese proyecto comenzó con aportes de la LOCTI, se convirtió en un proyecto institucional realmente importante para la universidad y se hizo en colaboración con una empresa española que se llama ICA2. Este consorcio ajustó, adaptó, moldeó las necesidades de un sistema de gestión de conocimiento a lo que somos la Universidad Simón Bolívar. Eso ha ido llevándose en etapas y varias de las etapas ya han culminado. A partir de hace aproximadamente un año y medio, tanto el Vicerrectorado Académico como la Secretaría y el Decanato de Investigaciones y Desarrollo y la Dirección de Informática, hemos decidido hacer un grupo para poder terminar o culminar la primera etapa, yo diría, del sistema de gestión de conocimiento. Hablo de la primera etapa porque un sistema de gestión de conocimiento es dinámico. No podemos hablar de que, bueno, esto ya está culminado y se acabó. Tiene que ser interactivo y va a depender muchísimo de cómo veamos que ese conocimiento es transmitido a través de la web y cuáles son los resultados que tengamos en relación a la gente que lo observa, lo mira y que a partir de ahí comienzan conexiones con el resto de la sociedad que no está en este Valle de Sartenegas. ¿Cómo se llama ese sistema? Actualmente, ese sistema se llama PIXIS. PIXIS significa brújula, ¿ok? Ese es el nombre que le dieron en el año 2007 y actualmente ya tenemos, yo diría que, una gran parte de lo que son las capacidades de la universidad representadas en ese sistema de gestión de conocimiento. Tenemos que entender que lo que vamos a mostrar como la primera etapa es la vitrina, es la oferta tecnológica, la oferta de transferencia tecnológica de la Universidad Simón Bolívar. Es la oferta de capacidades, la oferta de estructuras de investigación que tiene esta universidad y lo que estamos haciendo con PIXIS es ponerlas en folleto, en catálogo, de manera que sea de fácil acceso a la gente que no se maneja en la universidad dentro con el vocabulario que usamos los científicos o los profesores, que sea amigable a un público que lo que está buscando es solucionar un problema y que la universidad tiene el conocimiento para poderle generar ese problema. Finalmente, considerando su respuesta anterior, ¿cuáles son los logros hasta el momento en el repositorio institucional ESOPO? Y asimismo también aprovecho para preguntarle sobre cuál es el cronograma para lanzar este nuevo sistema de gestión de conocimiento PIXIS y qué se espera de ambos en el corto, mediano y largo plazo. Bien, los logros, tal como te acabo de decir, ESOPO ya está, ya está en la página, ya está en el portal, espero que todos los profesores lo observen y además que es muy importante, tal como les decía, hay varias universidades en Venezuela que ya llevan realmente un adelanto en esto con respecto a la Universidad Simón Bolívar, porque han cargado ya sus documentos, me refiero a documentos, todo tipo de experticia que nosotros podemos tener y que de alguna manera no necesariamente tenga que haber salido en una publicación, en un artículo arbitrado, pero podemos poner algún cierto interés por informes técnicos, por experiencia relevante en base a lo que se hacen en los laboratorios, trabajos con los estudiantes, presentaciones en congresos, todo eso tiene cabida en ese repositorio. Durante las últimas semanas hemos visto que cada vez hay más profesores que se acercan a ESOPO y cargan sus documentos ahí y yo me imagino que dada la cantidad de veces que la gente ve ULA Saber, por ponerles un ejemplo, que es el que más tiempo tiene de alguna forma en la página web, se darán cuenta de lo importante que es para una universidad tener un repositorio que sea fuerte. Con respecto a PIXIS, en este último año hemos estado muy activos, comenzamos con un cronograma de actividades y el primero fue reunirnos con aquellos profesores que estaban unidos en algún tipo de nodo, es decir, conversamos con los grupos de investigación, del decanato de investigaciones, conversamos con los centros, conversamos con los institutos, conversamos con las secciones de laboratorio de la unidad de laboratorio y conversamos con las unidades de gestión de FUNITES. A partir de ahí les hicimos entender cuán importante era que de alguna manera se llenaran los folletos de capacidades. ¿Por qué lo tiene que hacer el profesor? Porque ¿quién mejor que el profesor para saber de qué es capaz? ¿Qué es lo que puede ofrecer con esa generación de conocimiento que hay en su laboratorio? Hemos tenido una respuesta muy positiva y yo diría que un gran porcentaje de la universidad ya se encuentra en PIXIS. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, no falta el profesor de forma individual. ¿Ok? Entonces para ello vamos a hacer un lanzamiento intranet a partir de la semana que viene, donde todos los profesores que estaban unidos, tal como te digo, en laboratorios, en centros, institutos, etcétera, se vean, vean si quieren hacer cambios, vean si quieren actualizar y sobre todo verifiquen la información que ahí se encuentra. Y aquellos profesores individuales que evidentemente muchos de ellos no van a estar, porque como les dije, ya nos hemos reunido, es con aquellos que forman nodos, en ese momento soliciten para llenar los formularios. Va a haber un equipo de apoyo, ya va a ser todo, va a haber unos lineamientos cuando salga ahora intranet, de manera que aquel que está interesado llene, los folletos son muy simples de llenar, son dos folletos, uno de estructura de investigación, otro de capacidad y es importantísimo que estemos todos. Entonces es por eso que lo vamos a hacer primero intranet, para que todo el mundo, los que están, se vean y vean si están conformes con toda la información que ellos vaciaron y aquellos que no están, que se incorporen. Esto va a tener un periodo aproximadamente de 15 a 20 días, no más. De forma tal que a partir de ese momento actualicemos el sistema PIXIS completo y nuestra esperanza es que para finales de mes, del mes de mayo, salga ya en la web de forma institucional. Por eso es que es tan importante que cada uno de los profesores que llenó la información y de aquellos que quieren estar en el sistema PIXIS, lo llenen de acuerdo a los lineamientos que les va a dar el equipo encargado de esto. Porque cuando salgamos fuera de la universidad, esa salida tiene que ser de la misma calidad con que sacamos la oferta académica de la Universidad Simón Bolívar, ahora tiene que ser la oferta tecnológica. La universidad tiene que estar a la vanguardia con las tecnologías de información y esta manera de hacer visible a la universidad, además forma parte de uno de los ejes del plan de gestión de estas autoridades, que fue visibilidad, transferencia tecnológica y además una universidad innovadora. Esto, gestionar el conocimiento forma parte de la innovación. Es importante para nosotros como universidad posicionarnos en Venezuela, igual que lo habíamos hecho en la parte académica, en la parte de investigación sin duda, pues que ahora también lo hagamos en la parte de transferencia tecnológica. Entonces, quiere decir que para nuestra audiencia el sistema estará abierto para la carga de datos a partir del 7 de mayo. Exactamente. Hasta finales del mismo mes del año en curso. Exacto. Y estará disponible para quien desee consultarlo con totalmente, digamos, listo en esta primera etapa a partir de... Finales de mayo o a más tardar la primera semana de junio. Muy bien. Profesora García, muchísimas gracias por aceptar la invitación para conversar con nosotros sobre la gestión del conocimiento. Muchas gracias a ti.